Le comentamos que el alcalde de Monterrey arribó hasta el Palacio de Gobierno con una propuesta con la que busca garantizar la seguridad de los ciudadanos del municipio de Monterrey. ¿De qué se trata esta propuesta? Aquí se lo decimos en Info7. Buenos días. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, pidió al gobierno de Nuevo León ceder el control de la vigilancia que elementos de fuerza civil realizan en diferentes zonas del municipio. El edil acudió al Palacio de Gobierno Estatal para entregar la propuesta. Esta nueva propuesta es la transferencia de 1.400 elementos, solamente el mando, la permanencia administrativa de los elementos de fuerza civil seguiría dentro del gobierno del estado, manteniendo obviamente su antigüedad y su seguridad social. De la Garza informó que uno de los principales beneficios para los policías de fuerza civil en caso de realizarse el convenio, es que reciban un sueldo base mínimo de 18.400 pesos. El municipio de Monterrey lo que está ofreciendo y tiene capacidad económica para hacerse cargo es homologar los sueldos con los policías de Monterrey, ya que lo que al menos está publicado es que los policías de seguridad pública ganan o perciben menos que la policía de Monterrey. El convenio propuesto busca integrar al municipio los cuarteles de policías de la zona norte, sur y poniente. Ya se hicieron las corridas presupuestales por parte de Torrevería y de la área de administración y estamos preparados para poder complementar el equipamiento de las patrullas con cámaras, con micrófonos, con GPS, con tabletas. Tras el anuncio, los habitantes del municipio estuvieron de acuerdo con que Monterrey tenga una policía única. Si Adrián tiene la intención de poner una sola policía en lo que sea para todo el municipio, que esté muy bien capacitada, muy bien capacitada, que esté en las condiciones óptimas para hacer bien su trabajo. Y las personas que se expresan por cosas como Facebook no tienen tanta confianza tampoco. ¿En fuerza civil? En los daños que se cometen por ahí. Es la misma policía. ¿Los mismos policías? Sí, hay un poco de inseguridad y la gente por sí se siente... ¿Y esperen que el municipio se quedara con todo el control de la policía? Diría yo que está allá vigente. Actualmente la policía de Monterrey cuenta con 1.460 elementos y la vigilancia es complementada por 1.400 elementos de fuerza civil. Imágenes de Ricardo Moreno, Jesús Vargas, Azteca Noticias.